Hola mi gente, Orlando de Boca Chica. Hoy le tenemos la mejor longaniza frita. Vamos allá. Ahora procedemos a lavarla. Echamos un poquito de vinagre también. La ponemos a hervir por 25 o 30 minutos. Vamos a sacar. Ven como quedó. Cortar la longaniza. La pueden cortar a su gusto como quieran. Más chiquita, más grande. Como a ustedes les gusta. Vamos a proceder a echar el aceite. Ahora estamos oyendo la longaniza. Nuestra longaniza dominicana. Ustedes verán que ricura. Bueno mi gente, así quedó nuestra longaniza. Miren que ricura. Con un mangocito, una cebollita y unos aguacatitos. Ya ustedes saben, si son nuevos viendo este video, suscríbanse al canal Orlando Boca Chica.